Compañero, compañero Prosigue tu marcha y canta Sembrando sobre el camino El rosal de tus palabras Que es de verte el corazón Y razón de la esperanza Dar nueva vida a los surcos Para después arrancarla Compañero, compañero Prosigue tu marcha y canta Sembrando sobre el camino El rosal de tus palabras Que es de verte el corazón Y razón de la esperanza Dar nueva vida a los surcos Para después arrancarla Dar nueva vida a los surcos Para después arrancarla Compañero, compañero Sigue borrando distancias Bajor de tu berrotero La mula que se retrasa Que es dicha del corazón Mientras la jornada avanza Temblarla toda en la tarde Y alzarla por la mañana Compañero, compañero No es la vida tan amarga Y el del amor es su duelo Es su elema de mi raza Aunque le quemo está en calma Y el ancestro, compañero Llevamos dentro un arriero Que le da perreo al alma La amor es su teléfice Y el sufrimiento Por la mañana Que le da perreo al alma Compañero ¡Gracias!